Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en pedia de cintura, niño al vino de luna Maldita su estampa, es después de un fallo, y yo no me lo callo Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de piel Fijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace caño fijo y de muerte la hirió Pero se hizo el monte con el niño en brazos y allí me abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Lleve la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Me guarda la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Me guarda la luna Para hacerle una cuna Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjurba la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día Al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Elijo primero que le engendres a él Que a quien sufre mola Para no estar sola ¿A poco le iba a querer? Luna quieres ser madre Luna quieres ser madre Y no encuentras que de él Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna Música De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituma Niño al vino de luna Bailita su estampa Es tipo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que de él Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonjado Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió Pero así fue al monte, con el niño en brazos Y a alguien le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Y llueve la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna Para hacerle una cuna Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le engendres a él Que a quien sufre y mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un arruinio Con los ojos grises En vez de aceitú Un anillo al vino de luna Maldita su estampa Este hueso es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Pero así fue al monte Con el niño andado Si alguien le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ay... Y juega la luna Y las noches que haya luna llena ¿Será porque el niño esté de buenas? Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana, conjuró a la luna hasta el amanecer. Y llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quieres ser padre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño. Con los ojos grises, en vez de aceitú amarillo, al vino de luna.